Hola buenas, hoy te voy a enseñar a cómo copiar y pegar celdas para que se coloquen y se ordenen de la misma manera, de modo junto, en otro lado. Imaginemos que queremos copiar estas celdas de aquí, en este lado de aquí, y no sabemos cómo hacerlo. Podemos ir copiándolo mano, poco a poco, pero esto es un rollo. Entonces hay otro método mucho más sencillo. Seleccionaremos todas las celdas y le vamos a dar comando C o control C, si tenéis Windows, nos iremos a la celda donde queramos que se copie la primera y pulsaremos comando V o control V. Y ya se nos va a pegar todo ordenadísimo. Esto funciona del mismo modo, ya sea que tengas Excel o Google Sheets. Hasta luego, gracias.